¿Qué es el impacto de la internacionalización en la investigación? Y por ende, los estudiantes que han llegado por más de 30 años a realizar estudios de investigación en el radiotelescopio, pues han sido de todas partes del mundo. Las investigaciones que se están haciendo en ciencias médicas con respecto al cáncer y a otras disciplinas como la salud pública son investigaciones de punta. Recuerdo un caso particular de un estudiante doctoral de Argentina, Lisandro Cunchi. Él recientemente se publicó en prensa un proyecto en el que él está colaborando en investigación sobre el cáncer y el desarrollo de un chip para detectar el cáncer. Y hay muchos estudiantes internacionales que vienen porque se están haciendo esas investigaciones, porque hay colaboración entre centros de investigación de Puerto Rico. Ahora mismo la Universidad de Puerto Rico en Medicina tiene una investigación importantísima con IEIO, con MD Anderson, con Harvard. Son grandes centros de investigación en distintas áreas. Hay estudiantes que están trabajando en el área de ciencias ambientales, en un proyecto importante que tiene la universidad, en el área del bosque del yunque, que se llama el Verde Field Station. Las ciencias naturales, por ejemplo, en el recinto de Río Piedra, yo creo que en casi todas las investigaciones hay un estudiante internacional. Que al menos una tercera parte de los estudiantes graduados de nuevo ingreso son internacionales. Pues nosotros tenemos estudiantes del Caribe, por ejemplo, tenemos de República Dominicana, tenemos de Haití, tenemos de Jamaica, tenemos de Suramérica, de Centroamérica, mexicanos, muchos de ellos vienen. Por otro lado, tenemos estudiantes que vienen de Europa. El número de estudiantes de India es impresionante. Tenemos estudiantes que vienen de China, tenemos estudiantes que vienen de Nepal. También la universidad tiene otro grupo de estudiantes y casi todos, muchos internacionales, en el edificio de ciencias moleculares que ubica aquí en la zona metropolitana, adyacente al Jardín Botánico. De forma que los estudiantes están de lleno trabajando en estos proyectos de investigación, colaborando con los profesores y los investigadores.